...y sus compañeros ya están preparados, así que ¡mana! Nos van a ofrecer un concierto que es todo un lujo, porque hace una semana nos ofrecieron uno, pero el de hoy es diferente. ¿Por qué son así? ¿Por qué son así de generosos? Y toma, nos van a cantar un tema nuevo y dos grandes éxitos. Y van a empezar por un gran éxito, en el Muelle de San Blas, para continuar con Eres mi religión. Y tú, a ver, si tuvieses que terminar este concierto, ¿con cuál acabarías? Con clavado en un bar, sin ninguna duda. Pues ellos, ¡mana! ¡Aplausos! 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 Muchas tardes se anidaron, se anidaron en su pelo y en sus labios. ¡Aplausos! 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 no se fuera a equivocar, los cangrejos le mordían, su ropaje, su tristeza y su ilusión. Y el tiempo se escurrió y sus ojos se le llenaron de amaneceres. Y del mar se enamoró y su cuerpo se enraizó en el muelle. Sola, sola en el olvido, sola, sola con su espíritu, sola, sola con su amor en mar. Sola, sola en el muelle de San Blas. Su cabello se blanqueó, pero ningún barco a su amor le devolvía. Y en el pueblo le decían, le decían la loca del muelle de San Blas. Y una tarde de abril la intentaron trasladar al pánico mío. Nadie la pudo arrancar y del mar nunca jamás la separaron. Sola, sola en el olvido, sola, sola con su espíritu, sola, sola con su amor en mar. Sola, en el muelle de San Blas. Sola, sola en el olvido, sola, sola con su espíritu, sola. Sola, sola, sola con su espíritu, sola, sola con su amor en mar. Sola, sola con su espíritu, 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 sola Se quedó, se quedó con las olas Se quedó, se quedó con el sol y con el mar Se quedó ahí, se quedó hasta el fin Se quedó ahí, se quedó en el huella de sangre Y ahora la canción que más os debe sonar porque es la más reciente ¡Gracias! ¡Gracias! Ay amor, apareciste en mi vida y me curaste las heridas Ay amor, eres mi luna, eres mi sol, eres mi pan de cada día Apareciste con tu luz, no, nunca te vayas No, no te vayas Tú eres la gloria de los dos, hasta la muerte En un mundo de ilusión, yo estaba desahuciado Estaba abandonado, vivía sin sentido Pero llegaste tú Ay amor, tú eres mi religión Tú eres luz, tú eres mi sol Abre el corazón, abre el corazón Hace tanto tiempo, corazón Viviendo dolor en el olvido Ay amor, eres mi bendición, mi religión Eres mi corazón, eres mi sol Que cura el frío Te apareciste con tu luz No, no, no me abandones No, nunca mi amor Gloria de los dos Tú eres sol, tú eres mi todo Todo, tú eres bendición En un mundo de ilusión Yo estaba desahuciado Yo estaba abandonado Vivía sin sentido Pero llegaste tú Ay amor, tú eres mi religión Tú eres luz, tú eres mi sol Abre el corazón Abre el corazón Abre el corazón Tú eres mi bendición Tú eres luz, tú eres mi sol Abre el corazón Abre el corazón Abre el corazón Abre, abre el corazón Eres tú Eres tú mi bendición Eres tú mi bendición Eres tú mi religión Eres tú mi eternidad Y hasta eres salvación No, 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 no No tenía nada Y hoy te sigo con la gloria Con la gloria Con la gloria Con la gloria Por amor, por amor, por amor Eres tú mi bendición Eres tú mi bendición Eres luz, yo seré mi sol Muchísimas gracias España Y todavía nos queda un viejo hit El que va a sonar ahora Aquí me tiene bien clavado Soltando las penas en un bar Brindando por su amor Aquí me tiene abandonado Bebiendo tequila pa' olvidar Y sacudirme hacia el dolor ¿Dónde estás bendita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón Deja amarte corazón Ven y sácame de este mar Estoy clavado Estoy herido Estoy ahogado en un bar Desesperado En el olvido, amor Estoy ahogado en un bar Sé que te buscan demasiado Que te pretenden cantidad Pero eso no es felicidad Y mi amor Y mi amor nunca se raja Y mi amor nunca jamás Te va a fallar Nunca jamás ¿Dónde estás maldita? ¿Dónde estás maldita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón Abre un poco el corazón Deja amarte corazón Ven y sácame de este mar Estoy clavado Estoy clavado Estoy herido Estoy ahogado en un bar Desesperado Desesperado En el olvido, amor Estoy ahogado en un bar Por desesperado Voy en el olvido Estoy ahogado en un bar Déjate querer, amor Quiero ser tu todo Y tu corazón Van a rescatar mi amor Yo quiero ser tu sol Yo quiero ser tu mar No Oh, 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 oh Oh, oh, oh Eh, eh Aquí me tienes embragado Llorando de rabia en un bar Y brindando por su amor Aquí me tienes bien clavado Bebiendo tequila pa' olvidar todo No es justo, amor Muy desesperado Muy en el olvido Estoy ahogado en un bar Estoy ahogado en un bar Muy desesperado Muy en el olvido No, 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 no Estoy ahogado en un bar No, 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 no No, 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 no ¡Gracias!